¿Qué tal, qué tal, qué tal, señores, señores? Sean ustedes bienvenidos a esta platiquita a gusto, Malú. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí, mira, ya listos para empezar un día más. Listos para cotorrear con ustedes, señores, señores. Bueno, primero quisiéramos platicarles esta nueva dinámica que queremos llevar a cabo con Malú, que es hacer este tipo de contenido de opinión acerca de un tema, acerca de algo que está sucediendo en el momento, o acerca de acontecimientos que tenemos en el día a día, o situaciones que pasan de la vida. Entonces, no los estamos haciendo en vivo para poder platicar, para poder expresar, pues ahora sí que nuestra opinión. Y lo que queremos hacer es que, pues, vean ustedes este video. Igual queremos que, queremos estarlo subiendo los días viernes y los días lunes. Entonces, lo que queremos es que vean estos videos y los jueves conectarnos ahora sí en vivo. Ahora sí, para platicar. Y platicarlos, ¿no? Y ustedes nos digan qué les pareció, leer sus comentarios y, pues, ahora sí que saber su opinión. Bueno, entonces, no solamente vamos a estar también tocando temas o este tipo de temas nosotros solos, también vamos a estar invitando, pues, personas. Así que, si te quieres sumar a esta transmisión, si quieres, pues, ahora sí que también cotorrer con nosotros, no lo puedes hacer saber. Y, pues, déjanos tu teléfono para contactarte y así poder, pues, en el siguiente video que hagamos, subirte a esta grabación y, pues, también seas partícipe, ¿no? Así es. ¿Malu? Pues, no, no solo es para, para poder platicar de un tema, sino para poderles dar un mayor contenido, ya que no todos los días nos podemos estar conectando en vivo y a veces no falta alguna complicación en tiempos y horarios y así nosotros ya estar prevenidos con los videos para poderles dar de alguna manera un poco más de contenido, ¿no? Así es, pues, bueno, sin más preámbulo, esperemos les guste, esperemos que les agrade esta nueva manera de de estar subiendo videos y, pues, bueno, el tiempo nos dirá si le está gustando a la gente o no. Bueno, por lo pronto, el día de hoy traemos un tema, pues, ahora sí que a a la mesa. No sé si llamarlo controversial o no, pero ahora sí que cada quien su gusto, cada quien sus necesidades y cada quien su pedo. El famoso NPC de TikTok. ¿Tú sabes qué chingados es un NPC en TikTok? No tengo ni idea. ¿No tienes ni idea? No sé ni qué quiere decir NSP o no, 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 no. En TikTok te han salido videos de alguien que esté transmitiendo en vivo y que de pronto le estás dando al celular. Ya ves que cuando ves TikTok le haces así, ¿no? Con el dedito. Sí. Y le va subiendo y le va subiendo y la chingada. Claro. Entonces, eh, alguien que hace NPC es una persona que se para ante la cámara, se pone así como si estuviera medio pinche tieso, y si alguien le hace una donación, en TikTok las donaciones te llegan como con cosas, o sea, si alguien te dona cinco pesos puede ser una rosa, si te dona veinte pesos puede ser unas maracas, si te dona cuarenta pesos puede ser un balón de fútbol, o sea, pueden ser diversas. Diferentes objetos. Pendejas. Entonces, eh, cuando les donan, hacen como movimientos raros o hablan como rarito. ¿Quieres ver qué es de qué se trata un NPC? Pues a ver. A ver, vamos a escuchar esta morra, explicar qué chingados es un NPC. Ahí va. ¿Cómo ser una NPC? Ajá, horror. ¿Sabes? Tienes que ser un robot. Ajá, un robot que repite y repite y repite y repite. Nada más. ¿Puedes ponerle las tonalidades que tú quieras? Sí, sé tú mismo. ¡Au! Cuando te envíen un regalo de una flor, ya no digas una rosa, porque esa palabra una rosa ya está muy usada, como tu amiga. ¡Ah! Mejor ponle creatividad, mucha creatividad, así serás original. Por ejemplo, puedes decir, rózala, o rozamos, o rocéame todo, algo así. ¿Entiendes? Ponle creatividad a cada regalito que te envíen. No te olvides leer los comentarios de forma burlona. Pues eso es un NPC, Malú. Pues yo me quedé en que la idea de eso era en persona cuando ibas a la plaza del centro de las ciudades y estaba alguien vestido como una estatua, un robot o algún personaje místico, le dejaban la moneda y hacían un movimiento, ¿no? Pues no, ahora ya no es necesario que te disfraces o te vistas de algo para, pues ahora sí que estar interactuando con la gente y si te dan una monedita, pues hagas como situaciones raras. ¿Quieres ver un ejemplo de un NPC? A ver, vamos a ver. Déjenme, déjenme compartir por acá pantalla. Permítanme un momento. Ahí está, compartir. Y dale, señor. Aquí no, ¿no? Sí, 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 sí. y 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 pues ejemplo de esta chica que hace npc y a ver quiero ponerles este otro ejemplo acá encontré como más situaciones de esta de esta chava y 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 a a esta persona pues este le donan y le donan y le donan digo él me queda claro que la finalidad con la que lo está haciendo pues es para sacar dinero claro pero por decir la gente que le da su lana yo no sé si es por lástima yo no sé si es por burla mmm la verdad no 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 sé y me gustaría saber que alguien de de si alguien de aquí que está viendo este video ha donado a personas que a lo mejor dices wey no entiendo cómo puede estar haciendo esto si lo hace por pues lástima porque quiere que haga el ridículo o por qué chingados no bueno para empezar a lo mejor mmm yo no sé si soy o sea no sé si soy muy híjole cómo puedo decirlo que no se escuche tan lo que pasa es que a mí me resalta mucho el hecho de que es como cuando te paras en un crucero ajá en la esquina y estás pidiendo dinero sí a mí eso se me figura esto tal cual sí 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 entonces eh por qué te irías a parar al crucero podiendo hacer mil y un cosas si tienes dos manos dos piernas y puedes trabajar y puedes hacer y puedes sí o sea yo no digo que estas personas tenga algo de malo que lo hagan no pero al final de cuentas como que qué aporta que lo a ver que lo hagan siempre y cuando pues no sea como como que no dependan el cien por ciento ah sí de hacer estas pendejas porque yo no sé a ver y al final de cuentas pues es lo que pienso no sí qué pasa qué qué va a pasar el día que esta mamá pase de moda pues nada o sea sí sí a ver quiero que me entiendan sí no no te entiendo si si la gente que lo hace hoy en día los morritos los señores la los que sean que lo hacen depende su cien por ciento de ingresos de hacer esta pendejada que están haciendo ahorita que está de moda esto qué va a suceder qué va a suceder el día que ya diga ay qué hueva ya esa pendejada porque todo es una moda pasajera todo esto es una moda pasajera pero por ejemplo es en serio que alguien tiene ganas de pasarse diez minutos no me voy lejos o sea yo maría luís he visto esos videos sí pero en cuanto los veo los sí o sea porque si alguien está yo yo al menos si alguien está contando una historia de lo que sea chisme de vida lo que sea mentiras es más bueno a lo mejor me quedo me entretengo tantito y digo a ver qué está diciendo pero cuando están haciendo eso o otras chicas que había visto yo que hacen al micrófono y como sonidos raros y sonidos y cosas así la verdad es que ni me entretienen y de verdad hay algo en mis oídos y en cuanto empiezo a escuchar eso me entra una ansiedad una desesperación una así como de ay ya cállate 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 no puedo escucharlo más de un minuto pero es en serio que alguien pierde tanto el tiempo como su dinero en estar viendo ese tipo de personas no y las personas que lo hacen también cada vez caen más en locura mira te quiero poner un ejemplo que al final digo a lo mejor es cotorreo de la morra pero pues igual en una de esas y no a ver chécate chécate café a uno de nuestros chavos o lo escucho así desde el cuarto no mames o sea yo pienso que que no sé güey que lo poseó un pinche demonio güey o sea o sea es que eso sí es caer en lo ridículo o sea al final de cuentas te lo vuelvo a repetir sí o sea a lo mejor hay gustos para todo tipo lo que tú quieras pero a mí eso sí se me hace ya como una locura piensas 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 piens yo te bendiga todos juntos compartiendo gracias gracias mis amores bellos gracias gracias mis amores gracias gracias venga todos juntos mis amores todos combatiendo gracias mientras a la cama un astronauta o sea pues yo sí creo que te tengo muy despoviciado no 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 ni madres o sea ese don ya está ahora 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 más orca no es que a ver vamos por partes eh bueno lo creo de los chavos que están jóvenes y que es la onda lo creo de las personas que bueno están veintitantos órale les das chance pero por ejemplo este señor que está digo eh el trasfondo de su casa se ve pues sencillo a lo mejor es como algo para ayudar no obviamente a su familia es muy respetable lo que tú quieras pero al final de cuentas este si tu vida se si tu vida o tu economía va a depender de hacer el ridículo o sea no sé no sé si yo la verdad es que vendería chicles en el crucero antes de ponerme una peluca en ese tipo de cosas no sé yo yo maria luisa eh o sea al final de cuentas cada quien puede decir ah china pues estás en tu casa y tú sola sí pues que digo que bueno quien se atreve yo yo la verdad es que no lo haría eh pero al final de cuentas pues es hoy en día eh hay bueno cada cosa pero a ver tú tú Ricardo y vámonos a la a la otra parte a quien da un Ricardo eh si te sobra de dinero realmente te meterías a esas a esos tiktoks a estar donando no no yo mejor casi te lo digo al chile yo mejor este me suscribiría only fans de alguna que yo quisiera o sea este no sé pagaría por alguna otra pendejada pero estar dando lana para eso no porque yo lo que veo a lo que me se me figura a mí maria luisa que esto trae un trasfondo sexual justo para allá para eso iba y si no dale 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 justo para ese punto iba porque también muchas de las chicas eh y y no solamente chicas sino cualquier persona que hace este tipo de contenido llamado NPC eh también de pronto le mete como ese tranfondo ese tranfondo ese tranfondo cachondón ajá te digo pues al final de cuentas en este mundo hay cualquier cantidad de personas que tienen fetiches y que tienen situaciones claro muy cabronas y si no vamos a ver el siguiente vídeo vamos a ver aquí un segundo ahí está si no te gusta el NPC si no te gusta el NPC desliza hacia arriba hola chanceli o Luis me flechaste corazón coreano o una rosa rosa ay gracias guau cuánto amor o una rosa rosa ay gracias o una rosa aquí guau cuánto amor o los que quiera tanto deliciosa hola hola chanceli o una rosa 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 ay gracias o una rosa 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 empecé empecé a ver pero no entendí eso que dice por números qué quiere decir las a ver déjale pausa aquí tantito eh aquí está este usuario este que se llama r rolitas y le está donando una rosa una rosa cuesta yo no sé a lo mejor tres pesos o cinco pesos pero cuesta dinero ajá exactamente entonces si le dice ahí dice uno es porque le donó una rosa de tres pesos si dice diez, pues fueron diez rosas, y son treinta pesos. Exacto. La cantidad de cosas que le donan. Ay, gracias. Guau, cuánto amor. Una rosa, rosa. Ay, gracias. Una rosa. Guau, cuánto amor. Ahí por decir este, el de los helados, este doctor Tojo, le empieza a donar helados, que a lo mejor valen cinco pesos, y le está donando hasta ahí, lleva cuatro, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace la chica cuando le donan helado? Pues, hacer como la simulación de que está chupando un helado. Claro. Ella a lo mejor lo está haciendo de manera discreta, pero me ha tocado ver chicas y chicos, te digo, o sea, al final de cuentas, vale madre que lo hacen muy sugestivo. Tan sugestivo que, pues, en ocasiones he escuchado, he visto este, videos que hacen de estas personas que que TikTok, pues, los termina tumbando de lo sugestivo que 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 hacen ahí, pues, este ya el video. Esta situación, exactamente. Entonces, pues, es lo que te digo. Al final de cuentas, trae un trasfondo como de varios puntos y aquí los enumeraría yo. Una, el tema del dinero. Claro. La gente que lo hace, lo, su única finalidad es recaudar la mayor cantidad de lana. Entonces, pues, ellos al final tienen ya los días en que se conectan. He escuchado, te digo historias de gente que se conecta todos los días y se conecta por horas, o sea, no una, no media hora, no una, no dos, tres, cuatro, cinco, maratón de diez horas, doce horas. Sí, de hecho, yo sí he visto personas que a lo mejor me metí en la mañana en TikTok y vía, pues, está en live, ¿no? Y de repente ya no me vuelvo a conectar hasta en la tarde noche y vuelvo a ver a esa misma persona con la misma ropa, todo y sigue todo igual y sigue en live y digo, ¿es en serio que pueden durar tantas horas sentados en frente de la pantalla? Digo, a mí a veces hemos hecho live de dos horas y a veces es cansado. Ay no, ya por Dios, ya. Es cansado. Es cansado, entonces, digo, qué chingón que les vaya bien. Es cansado, pero a la vez entretenido porque vas hablando de situaciones, de cosas, no te quedas clavado en una sola o en algo en específico y ellos no. Ellos, si hay una hora seguidita que les donan puras rosas, o sea, tienes que estar repitiendo rosa, 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 o sea, pero bueno, al final de cuentas, pues es la labor de ellos, entonces, digo, para mí, lo número uno por lo que lo hacen es por dinero. Número dos, también por fama, porque al final esta gente empiezan a sacar clips de ellos, si lo hacen gracioso, si lo hacen mamón, si lo hacen cachondón, o sea, empiezan a generar vistas, porque pues los empieza la gente a subir y dicen, ay güey, mira cómo hizo tal cosa, y lo suben y se hacen virales y pues entonces lo que provoca es que vayas y los busques, ¿no? Entonces, pues yo no sé, al final de cuentas, Ricardo, ¿lo harías? Yo no lo haría, yo no lo haría, si se los digo sinceramente, aunque esté que me pele de dinero y sé que ahí hay un chingo de negocio y todo ese pedo, yo no lo haría, no lo haría por el hecho de que no me hallo, o sea, yo mejor prefiero, pues, platicar con la gente, interactuar y hablar de algo, pero no hacer ese tipo de pendejada, o sea, aventarme un chiste, sí, echar desmadre, sí, pero hacer como ese tipo de pendejadas como que la verdad, no, ¿tú lo harías? No, porque ya no es, mira, yo creo que todas las cosas van de acuerdo a, y a lo mejor me van a juzgar, pero yo así lo creo, hay cosas que le queda a cierto tipo de personas, o ciertas personalidades, o ciertas edades, y creo que esto a lo mejor, pues, es para los más chavos, ¿no? Yo igual, a mí me gustan, y a mí, por lo general, me entretiene más una historia, un chisme, es más, me encanta, y en TikTok a eso luego me meto, a estar viendo o recetas, o canciones nuevas, la, la, pero no me entretengo ni a ver ese tipo de videos, ni a ver, pues, algunas otras cosas que luego ya de repente han estado como saliendo, ¿no? Pero me gustan los podcasts, pero a veces no tengo el tiempo para echármelo todo completo, y ya nada más veo como el resumen de ciertas partes, y ya. Pero eso creo yo, yo la verdad es que sí me aburre, he visto otros chicos que se graban toda la noche y que tienen el live abierto y están dormidos, pero están dormidos, ¿no? Ajá, están dormidos y toda la noche se están grabando y digo eso también. ¿Y sabes qué? También live, luces oscuras y ruiditos raros, o sea, ruiditos así de, oh, o sea. Y es que, y es que vámonos, vámonos al, al tema de que yo sé que los niños no deben de tener redes sociales, pero al final de cuentas, ¿cuántos niños sí tienen acceso a una red social y sí miran ese tipo de cosas? Sí, pero sí hay responsabilidad de uno. No, lo sé. No dejes las pendejadas y. Yo, por ejemplo, con Fernando tengo mucho cuidado en cuestiones de videos, pero aún así, Ri, o sea, al final de cuentas, es responsabilidad lo que tú quieras, pero estamos hablando de que sí hay un rango muy, así, una línea bien delgada y que sí dices tú, oye, al final de cuentas, TikTok, sí de repente pone restricciones y dice y la la la, pero yo he visto chicas hasta en bikini y se supone que hay una restricción, entonces no entiendo cuál es la política o cómo se maneja, ¿no? Mira, al final de cuentas, si a la red social le genera lana, le genera vistas, le genera interacciones, le genera que tú enfoques tu tiempo en ellos, le vale madre, a lo mejor lo que sí rebasa esa línea delgada, lo mandan a la chingada y se acabó, pero pues simplemente abren otra cuenta y les vale madre, ¿no? Pues sí. Entonces, pues miren, al final de cuentas, aquí se queda criterio de cada uno, aquí es lo que tú decidas ver, en lo que tú decidas gastar tu lana, a lo mejor y si te gusta, a lo mejor te encanta y te cagas de la risa donarle rosas, mazorcas, maracas y la chingada a esta gente y que para ti a lo mejor se te hace gracioso y pues está bien, o sea, cada quien es dueño de lo que quieres ver, de lo que gastas tu lana, de lo que tú haces, pues ya nada más queda como que pienses y digas lo harías tú, y te respondas, yo no lo haría, Malú dice que no lo haría, a lo mejor gente que nos está viendo en este momento lo hace y pues nos puede poner ahí un comentario de qué es lo que siente, a lo mejor no lo hace ni siquiera por dinero, qué tal que lo hace por esa necesidad de ser famoso, eso también, puede ser, eso, algo que hoy en día es una necesidad de la gente, el ser famoso, el ser reconocido, el que seas el TikToker de los millones de seguidores, el YouTuber de los millones de seguidores, el de Facebook, el, o sea, y que te voltee a ver los ya famosos, los que están ahorita hoy en día de moda, te volteen a ver, que de pronto sueñas pues a lo mejor haciendo un comercial de alguna marca o que te vista cierta ropa o que, puta, son quizás esos tus sueños, claro, y si así lo son, pues adelante, lucha por ellos, tú sabrás cómo lo consigues, igual a lo mejor de pronto te llega la fama rápido, pero igual también, así como te llega rápido, puede caer a la mierda en un segundo, entonces, pues solo es cosa de que lo sepas manejar, ¿no? Pues sí, yo creo que en realidad esto de la fama es efímera, es de, pues sí, como espuma de café, de cerveza, sube de cerveza y enseguida se baja, la verdad es que sí, no toda la gente sabe lidiar con el tema de la fama, así es, y aparte, hoy en día es rápido volverse famoso, pero también qué difícil es poder captar a una audiencia y que estén de acuerdo contigo, porque al final de cuentas hoy en día todo genera controversia, justo hablábamos hace no mucho de este chico, te dije el nombre, del chico que está haciendo los pozos en África y... Ah, sí, Mr. Beat. Ese chico está generando cosas buenas a lo mejor y la gente hoy en día lo critica mucho que solo es que solo es por ganar vistas, al final de cuentas como ganas las vistas pues es tu problema, pero sí creo por ejemplo yo que si alguien o por ejemplo las asociaciones que deben de estar haciendo ese tipo de cosas no lo han hecho y que él lo está haciendo por vistas, por dinero, por lo que sea, ya ayudó a alguien. Así es. O sea, ya ayudó a alguien y al final de cuentas está regresando un poco de lo que la misma gente le está dando. Pues sí, entonces, pues ya lo sabe mi gente, si de pronto de la nada, de la noche a la mañana te vuelves famoso, pues lo único que queda es que seas chingón, te mantengas o si no, que aproveches el tiempo que te dure. Y que aproveches el momento porque al final de cuentas ¿cuántas veces no hemos visto desde cantantes, actrices y cualquier persona que pum, se vuelve famoso, la la la, y que después le miras en las noticias y pues ya no tienen dinero, se juzga mucho el que tengan un empleo normal, que hagan una vida normal, juzgan demasiado ese tipo de personas que en algún momento lo tuvieron todo o que tuvieron mucha fama y que de la noche a la mañana ya no la quisieron. Claro. Porque al final de cuentas solo la persona que lo vive sabe por qué estando en la cima o muy famoso ya después ya no quiere saber nada de ese medio, ¿no? Así es, pero pues bueno. Pero yo no lo sé, yo no lo sé porque no soy famosa, pero gracias a los que nos miran, no pretendo ser famosa, pero sí pretendo que todo este contenido y todas estas cosas que hacemos, pues sigamos teniendo a nuestros fieles seguidores y que sigamos teniendo estas charlas padrísimas porque la verdad a mí sí me desestresa. Así es. Me da mucho gusto poder leerles, poder este... Saludarlos. Así es. ¿No? Dame un segundo. Así es. Pues sí, gente, o sea, al final de cuentas sí somos poquitos los que a lo mejor nos ven pues acá con nuestro contenido, pero estos poquitos que nos ven esperamos que nos sigan apoyando, que sigan compartiendo, que nos dejen su comentario, a ver si les está gustando esta nueva modalidad, que pues dejen su like y con eso es más que suficiente. esperemos les haya agradado este tema, como les decimos, es... Así vamos a estar llevando estas dinámicas y estaría chingón que nos dijeran si les está gustando, si les llamó la atención y si no, pues para irle modificando. ¿No, Mariano? Claro, claro. El chiste de esto es eso, que nosotros queremos llegar, pues, obviamente más días, a veces por los tiempos no podemos, pero pues estamos implementando nuevas cosas para ver si les gusta a la gente, ¿no? Así es, pues bueno, esperemos por lo pronto que les haya gustado, déjanos... Opinen, déjanos su comentario. Díganos qué les parece y aparte, opinan acerca del tema. Es correcto. Porque también nos interesa saber qué onda, qué onda con estas dinámicas, estas nuevas modas. Así es. ¿No les gusta? ¿Lo harían? ¿No lo harían? ¿Qué piensan, no? Así es. Bueno, pues por lo pronto hasta aquí termina este tema del día de hoy. Les agradecemos mucho a todos aquellos que reprodujeron este video, que se quedaron hasta el final. Les mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho, nos vemos para la próxima. Arroz, señoras y señores. Arroz. Arroz. Arroz.